¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenido en nuestro capítulo de Frostpunk Donde estamos en las Arcax, es el nivel 2 Y aquí estoy con mi nueva ciudad donde tenemos que proteger lo que son las semillas del frío Y aquí tengo esto que ya no sirve de nada porque ya no hay madera Vale, tengo el automata ahí haciendo nada, más bien Así que vamos a empezar haciendo otro aserradero que lo vamos a poner por aquí Vamos a ir echándolo para atrás, aquí no sé cuánta madera tendrá, pero... No, ahí no, ahí no, uff, vale Vamos a hacerlo aquí, ahí Hacemos otro aserradero, ahí se lo eliminamos ¿Qué más debería de hacer esto? Cerrar estas horas, vale Vale, 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 pues nada, vamos a darle un poquito de velocidad Estamos también con estos que estaban volviendo, exacto, con bastante metal y tal Ahí sí podemos hacer unos cuantos automatas más Que estaría bastante bien Y en nada llega baja temperatura Hostia, no estamos investigando nada Así estamos, generador mejor de eficiencia, vale Vale, baja esto Lo podemos dar los calefactores Con esto creo que aguantamos, vale Lo que no vamos a aguantar es al día siguiente Porque bajará dos levels, chaval A ver si se han ido y se han ido, vale, perfecto Entonces aguantamos Y aquí hay un problema Porque sin calefacción no se puede cocinar Y aquí sin... Sin calefacción no puede funcionar el invernadero tampoco Y este, aquí tengo este que no hace nada Fuck, pues mira Ven de aquí Vale, voy sacando madera, loco Automata nuevo construido, perfecto Mira, lo vamos a meter en el invernadero A saco Automata en el invernadero Que tra... Iba a decir que trafique Que trafique con la comida Que haga toda la comida por noche y día A tomar por saco Vale Tenemos a uno aquí en la mina Tenemos a otro en la aserradera Tenemos a otro en la fundición a vapor Vale, perfecto Tenemos aquí a Peña haciendo comida ¡Guau! La expedición ha regresado a salvo la ciudad 237 de carbón y 143 de... Vale Estaría bien hacer más autómatas ¿Y podéis hacer otro? Perfecto Y así vamos llenando los autómatas Para que esto funcione un poquito mejor Para que los humanos no tengan que trabajar Vale Así, pilaros ya de aquí Y veis aquí al paso sur Un paso estrecho Dos laderas empinadas Podemos tratar de atravesarlo Para llegar al próximo valle Vale Vamos en el medio para allá Estaría bien hacer también Otra expedición más O sea, tener dos Que no estaría nada mal Y otra mina también Pero necesitamos núcleos Muchos núcleos de vapor Para eso ¡Ni! ¿Y tengo peña? Sí, pues mira Más peña ahí Investigando leñe Vale Enferminación y atención médica Necesitamos también Hacer lo de los lisiados Ah, espera Tengo que esperar seis horas Para hacer otra ley Vale, perfecto Ah, ah, ah ¿Qué pone aquí? Una carta de agradecimiento Tenemos aquí un ingeniero Tiene una carta para ti De parte de su equipo Mis trabajadores me han pedido Que le entregue esto Son gente sencilla Así que parecen mala poesía Pero en esencia Solo quieren darle las gracias señor La imagen de aquel automata Trabajando sin descanso Bajo el frío inhumano Que antes sufrían En sus propias carnes Es algo por lo que merece La pena vivir Bueno, vale El descontento está muy arriba Mala comida, tío En serio Por la mala comida Bastardos Me puedo hacer que coman normal, tío Pero es que Automata nuevo Perfecto Pues el automata nuevo Que venga aquí a coger carbón A saco Porque ahora no tengo nada libre por ahí Bueno, igual la enfermería Pero paso de la enfermería ahora mismo Investigar Mejora eficiencia Vale A ver un momento Vale Por huevo Vamos a Casi Vamos a investigar esto Calefactores mejorados Vale Para los calefactores Estos Suban a otro nivel Ya que va a bajar dos niveles En nada Y creo que tendré que construir también Calefactores de De estos Calderas a vapor Grave accidente Ha ocurrido un accidente Un automata ha pisado a un hombre Le ha aplastado las piernas Y lo ha dejado inválido de por vida LOL La gente argumenta que los automatas Deberían caminar con más cuidado Y de manera más lenta Aunque se supone un coste de fisioficiencia LOL Disminuir la velocidad de los automatas 10% ni de coña No, lo siento No, lo siento Lo que sí que puedo probar es Hacer Prótesis Bajo uno más ahí Vale Ahora haré lo de Que pueden hacer prótesis Vale, para la peña Que estaría bien Vale, lo ponemos ahora Prótesis Aquí Prótesis Vale Aquí pondremos que Hagan un par de prótesis De prótesis Vale Puede que las prótesis sean caras Pero para algunos de nosotros El superador es incalculable Fabuloso Nuestros científicos Han vuelto a encontrar Otra manera Y no nos va a sobrevivir Por supuesto, loco Para eso estamos Vale, aún queda bastante Para que llegue lo de la temperatura Vale Bueno, bastante Un día Y luego, bueno Es menos de un día Y volverá a subir Así que bien De madera vamos un poquito justo Eso me parece a mí Tengo algún automata Que no está trabajando Tanto es trabajando ¿Verdad? Vale Bueno, es hora de salir de la cama Y volver a la lucha diaria Venga, hombre A trabajar Vale, imagina que están haciendo Las prótesis ¿Ya las han hecho? ¿Las han hecho? ¿En serio? Investigado Calefactores Mejorados Vale Creo que voy a hacer Más exploradores Tal cual Más exploradores ¿Qué es esto? Automata Atascado No jodas En la producción de carbón Un automata Se ha quedado totalmente Enredado Entre los hierros Del edificio Al que está asignado No podemos liberarlo Sin desmantelar Precisamente Al automata O el edificio Por lo que bien O detenemos la producción Del edificio O bien desactivamos Al automata Sí, bien Vamos a parar La producción ¿Vale? Le decimos A esta automata Que venga aquí A este carbón Y ya está Y va a ser más o menos Lo mismo ¿Qué ha pasado? Ah, vale Han llegado al sitio Vale Han llegado aquí Vale Aquí que hay Nuevas posibilidades Atravesar ese paso estrecho Evitando derrumbes Y avalanchas Fue peligroso Pero los conseguimos Desde el paso Observamos varios sitios Que merecía la pena explorar Están que lado Formaciones rocosas Descubierto Vale Esto es para investigar Formaciones rocosas Este lugar Lo único que destaca Sobre el interminable Desierto de lado Venga, ir ahí Vale Está haciendo lo de más exploradores Que vendría bastante bien ¿Vale? Porque seguramente Tengo peña por aquí Vale Y me gustaría Investigar más Vale Más exploradores A ver si podemos Enviar a alguien más Vamos a enviarlo a esta parte Cueva de la montaña O lo enviamos aquí Vaya nublado Sí, vamos a enviarlo ahí Vale Directo Ya tenemos más exploradores Descontento sube Ah, sí Mira Vamos a investigar Ahora ¿Los barracones o qué? Sí Vamos a investigar Los barracones Para que estos no se mueran de frío Ya saco Vale Así podríamos hacer otro automata Tenemos tres núcleos No está mal Y viene Las temperaturas Eh A ver, ¿qué pasa? Imagino que esto habrá que... Sí Hay que ponerle Calderas, tío Vamos a poner esto aquí Vale Una ahí Otra aquí Aquí le da Tres Y otra aquí Podremos aquí Cuatro calderas El carbón va a bajar a saco A ver si con esto arreglamos Sí Está subiendo el cal... Vale, perfecto Perfecto Con las calderas Lo arreglamos Formaciones rocosas Es un lugar muy reconnocible De tierra arreglada Podemos usarlo como punto de referencia Para futuras exploraciones Nuevo punto de referencia Sigamos adelante Aserradero abandonado Aserradero abandonado Camión de vapor Vamos aquí primero Luego volveremos por aquí Y luego volveremos Podemos hacer otro automata o qué? Vamos a hacerlo Estoy viendo que... Mira Enfermería Necesitaríamos hacer otra enfermería Porque estos tienen que estar congelados, ¿no? Lol, ya te digo Sobre rendimiento, ¿qué pasaría? ¿Se calientan o no? No parece Fuck No, no parece que sirva, tío Bueno, apagamos y vamos a hacerle barracones, tío Eh, ¿qué es esto? Pérdida de extremidad Uno de los miembros de la población Ha tenido que ser sometido a una imputación Trabajar bajo este friolador Me la causa heridas Por congelación tan severas Que no han habido alternativas Paciente asustado Ostras, ya empezamos Un miembro de la población se encuentra en las puertas de la muerte Y aún así se niega que le amputemos la pierna No creo que hagan cambio de opinión Y Legangrena lo matará en cuestiones de horas Que le amputen la pierna Los llentos, loco Aunque creo que luego se suicida Así que, pero bueno, sí Vamos a intentarlo Lo que sí vamos a hacer va a ser Bueno, lo primero va a ser investigar Calefacción estaría bien Caldera de vapor Mejora de alcance Generador Mejora de alcance Esto vendría bien para... Claro, tío Y aún así vamos a ir poniendo ya barracones Ahí Bueno, espera Creo que puedo construirlo todo Todo de barracones Ahí Vale Automata nuevo Sí, señor Vale Automata nuevo Aquí no trabaja nadie Vale Y aquí ya puede venir automata Vale, automata aquí Tengo otro automata disponible Ok Vamos a hacer... A ver cuánto le queda a esto 168 Vale, voy a hacer otra Otro serradero Vale, lo pondremos por aquí Sí, aquí mismo Tal cual Me voy a ir cogiendo eso de ahí Ok Ok Vale, estamos construyendo los barracones, eh Todo de barracones, ahí Vale No hay enfermos Lol Bueno, sí está frío, tío Eh Esperando Estos han llegado aquí El aire no se mueve Y nuestro camino desaparece Bajo la niebla A una mediodía Parece que sea el ocaso Lugares, refugio vacío Eh Un paso estrecho Que estábamos investigando Nos llevó hasta una zona amplia Y llana Las llanuras nevadas Que hemos descubierto Parecen prometedoras Y hemos identificado Una oceana de sitios Que valga la pena explorar Lol No tiene carbón Y 76 de acero Refugio vacío ¿Cómo va en la montaña? Irá aquí Refugio vacío Vale Vale Eh, aquí El otro automata ya Quitamos madriga Vale Puedo hacer otra ley Pero no sé si me hace falta Tío Hombre El club de la lucha Pero si se matan Tío Me reduce el descontento Vamos a hacerlo El descontento está muy arriba Tío Vamos a hacerlo Vale Y lo vamos a poner aquí Para que esté caliente Porque esto necesita también calor Así que lo pondremos por aquí Está bien ponerlo aquí Mira, lo podemos poner aquí Mira, aquí le da a todos Pues aquí Aunque le falte un puntito aquí Lo vamos a dar aquí Ahí estamos Que coja todas las casas Aunque hay que ponerle La calle Vamos a hacer esto Así Ahí Eh, ¿este está esperando también? Pues sí Es un aserradero Lleva mucho tiempo en desuso Todo está cubierto de hielo Posiblemente aquí hubo una base hace años No queda nada Excepto este aserradero congelado 194 de madera Vale Pues Ir a cambiar de vapor Y luego volvéis Ok Vale, voy a bajar El frío Va a subir la temperatura Eso es bueno Vale, baja las temperaturas Podemos apagar las calderas Vas a apagar las calderas Tal cual Para no gastar carbón Tontamente A ver si mantiene, ¿no? De acuerdo Con la nueva ley Se ha establecido un club de lucha La esperanza aumenta Y el descontento baja Eso es bueno Reserva de pilas de carbono Agotada Esto lo hemos agotado Vale Aquí Que no atravese a nadie Que vaya el automata Vale Una protesis más Mira Mejora de alcance Vale, perfecto Podemos investigar algo más Si no, elijero es de exploración Para ir más rápido Un 50% más rápido Venga, va Así no, un poquito más rápido ¿Qué es esto? Una figura en la distancia Señor Hemos avistado algo a lo lejos Un pequeño punto negro en el desierto Que se acerca a nosotros lentamente Puede que se trate de un superviviente ¿Qué? ¿Qué? Se acerca a alguien ¿Qué dices? Creo que es Supervivientes ¿Qué dices? ¿Hay supervivientes? ¿What? Vamos a hacer incluso otro automata Que me quedarían dos núcleos, tío Reserva de cajas de madera agotadas Perfecto Vale Eh Trinones de exploración Ahora irán más rápido Perfecto Eh Hailamiento de invernadero Esto vendría muy bien Y lo de las casas también Vale Vamos a investigar eso ¿What? Vale, estos han llegado A ver Nuevo punto de referencia En nuestra búsqueda No hemos encontrado nada de valor Pero tal vez desde aquí Podemos llegar a otros puntos más prometedores Jugar es campos de hielo Después de suministros descubiertos Campo de hielo Ostras Campo de hielo Ah, son suministros Una choza hecha polvo No se ve nada más en el horizonte Vamos a ir directo ahí Igual necesitaría hacer otra Otra expedición, tío Una tercera ¿Cuánta gente tengo si trabajo? Cuatro Oh Vale Vale, es hacérmelo para Raciones Ahí estamos El carbón estamos bajando mucho, tío Necesitamos hacer otra mina, eh Estamos bajando mucho Vamos a hacer otra mina Aunque me cuesta Otro núcleo Pero bueno, vamos a hacerlo Hacerme otra mina Y enviaré No sé si hay otro robot por ahí, tío Sí Pues hala Otro a minar La ciudad está automatizada Excelente trabajo Las arcas de semillas ya se encuentran gestionadas Y mantenidas por los autómatas Todas las labores esenciales están aseguradas Y aún nos sobra algo de tiempo Antes de que la tormenta nos alcance Si quieres tener la más mínima oportunidad de sobrevivir Debemos reunir todos los suministros que podamos ¿En 12 días llega ya la tormenta? ¿Qué dices, loco? Pero no he hecho mil de carbón Y 500 de... Lo de comida está bien Pero de carbón Y casas, ¿sabes? ¿Me estás diciendo que ya estamos llegando A la parte final de este nivel? Los generales vieron la luz Gracias a camiones de vapor como estos Y a su capacidad para transportarme Cancillas por el páramo helado Es una pena que no puedan... Que no se puedan reparar Pero los recursos que hemos sacado de ellos Tienen un valor inercalculable ¡Oh! Tres núcleos Sí, señor Y metal Vale, venir ya para acá Vale ¿Esto se ha ido a la mierda ya? Sí A la afuera Bueno, ahora Igual ya lleva tiempo ahí Pero... Vale Mira, vete Vete de automata Y aquí Igual podemos hacer otro automata Y aquí vienen tres... Eh... Tres núcleos de vapor, ¿vale? ¿Qué pedís aquí? Una nota de agradecimiento Dejar una nota para el médico Que realizó la amputación Al paciente asustado Dice Muchas gracias Sufrió un dolor indecible Y me encontraba cegado por el miedo Mi decisión me había condenado Puede que ahora esté lisiado Pero al menos podré vivir ¡Hombre! En la anterior temporada Creo que murió Creo que se suicidó Van a bajar las temperaturas Lol, ¿qué coño? Ah, vale Un grito de socorro Un hombre acaba de llegar a nuestra ciudad Está exhausto Congelado Y nos ha contado una historia desgarradora Dice que viene de una ciudad cercana Llamada Nueva Manchester Está habitada mayormente Por trabajadores y sus familias Pero se está quedando sin recursos Y tienen problemas Al ver venir la tormenta Enviaron un equipo de exploradores En busca de ayuda Es el único superviviente Nos suplica que ayudemos a su gente Tenemos que investigar Eh, tenemos a los otros aquí abajo A ver La choza se cae a pedazos Pero su contenido no puede resultar valioso A registrar la cabaña Ya hemos encontrado Pero es cofres pesados Que contienen valiosos suministros Comida y eso solo Creo que los voy a enviar ya para Para casa Bueno, ¿podemos ir a la cueva en la montaña? O... Bueno, vamos directos a la ciudad Porque tengo que enviar a alguien aquí Al encampamento Salvar al mensajero Capitán El hombre que vino de Nueva Manchester Está en estado crítico Si no recibe ayuda De inmediato Morirá Podría ser nuestra única esperanza Para descubrir más cosas Sobre esa otra ciudad ¿Y esto? Supervivientes han llegado a la ciudad Señor Un grupo de supervivientes Ha llegado a la ciudad Están cansados Necesitan un lugar para descansar Algo para comer Y quizás atención médica Pero están dispuestos Pero están dispuestos A echarnos una mano En la medida de sus posibilidades ¿Han venido peña? El carbón está bajando Eso como me parece a mí Ah, claro Será por esto, tío Baja, tío Baja El precio de la ayuda Algunos de los nuestros De los nuestros Están muy preocupados Ante la inminencia De la tormenta Dicen que no podemos garantizar El éxito de nuestra misión Si ayudamos a Nueva Manchester Saben que es una decisión difícil Pero quieren saber ¿Cuál será tu prioridad Cuando haya que elegir? Vamos a intentar ayudarlos, tío Pero no es buena idea En verdad lo que tenemos que hacer Es salvar las semillas El resto no importa Ni la gente Investigado a aislamientos invernaderos Vale, lo que voy a hacer ahora Va a ser optimización Del minado del carbón O... Sí, el minado del carbón Sí, este Para que funcione mejor el carbón, tío Es que nos está costando un huevo Automata nuevo Sí, señor Vale Necesito algo para este Puedo ponerlo aquí en la comida Pero sería una chorrada Ey, no había hecho otra Otro puesto médico Pues voy a poner un puesto médico Con... Con un robot Con un automata Lol Calidad de la comida La gente se queja de la calidad de la comida Saben que corren tiempos difíciles Y que los menús completos son un lujo Pero agradecería normalmente Comer bien de vez en cuando ¿Será eso posible? Bueno, va Les voy a decir que sí ¿Vale? Ración estándar Espero que no baje mucho, tío La expedición número uno Ha regresado a salvo la ciudad ¿Puedes disolver las propiedades? ¿Vale? No, no quiero... Vale Lo que quiero hacer es enviaros aquí Campamento de expedición Eso es la tormenta que se está acercando ¿Verdad? Vale Pues enviamos para allá Piri, 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 piri Piri, piri, piri Vale, aquí podemos poner el automata Que en verdad... Bueno, si lo voy a poner, va Automata ahí Optimización del carbón Ahora tendría que funcionar mejor Y espérate, me estoy dando cuenta De una cosa Propósito de recursos La madera está súper a tope La comida también está a tope Hostia, habíamos puesto ya comida Investigar, investigar, investigar No, no, no paréis ahora Y vamos a investigar esto Para poder, eh... Calentar más y tal Vale, estos han llegado Ok Las tiendas de este acampamento son viejas Y están cubiertas de parches Parece estar desierto Hemos encontrado los cuerpos De otros miembros de la expedición De Nueva Manchester Sus ministros eran insuficientes Para este clima Resulta increíble que uno de ellos Llegase a nuestra ciudad desde aquí Vehículo averiado Eh... Nos dan 109 de madera Aunque hay aquí Aquí hay algo Vehículo averiado Una pieza de metal brillante Vamos a cogerla Vamos a intentar cogerla Vale, esto era para madera Vale, el resto Esto ya lo veremos Para lo que necesitamos Lo que vamos a faltar Es de carbón, eh Pero muy mal ¡Uf! En 12 días 11 días que quedan, tío Va a estar chungo, tío Ley de duelos El PAF Mira, los clientes de los PAF Ven su descontento reducido La esperanza aumentará Esto lo podemos hacer El PAF Vamos a hacer el PAF Y aquí estamos Ahí Porque como no tenemos que hacer Ni casas ni nada Ya A no ser que venga más peña Cosa que dudo Vale La verdad es que se va a quedar Una ciudad bastante pequeña, tío Con lo que creía yo Que va a pasar aquí Lo que voy a hacer Va a ser otra ¿Cuánta gente tengo? 5 Perfecto Justo Otro taller Para investigar más rápido, tío Es que lo necesitamos La inspección ha regresado a salvo la ciudad Con 36 de comida Carbón Acero Y madera Ok Perfecto Hacerme Otro automata, please Esperando ¿Podéis ir a algún sitio? Mira, podéis ir a las cuevas A ver qué encontramos Antes de que venga la tormenta A saco Lores bloqueado Y más D Promesa cumplida Promotiste a tu gente Que tendrías suficiente comida De gente para todos Y has cumplido tu promesa Bueno, podemos dejarlo así Mira el descontento Cómo ha bajado Lul Y la esperanza es súper arriba El problema es que no tengo a nadie aquí Para el PAF Automata nuevo Perfecto No puedo poner un automata en el PAF De camarero o algo Vale, no puedo hacer otra mina, ¿verdad? Que sería la bomba, tío No hay otra zona de mina Vale, ¿y esto qué? 70 Tengo que hacer otra serradora ya Aquí mismo Vale, ¿qué voy haciendo eso? Tengo Pam, 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 pam Vale, puesto médico Tengo un automata Ok Tengo 710 raciones ¿Lol? Vale Vale Puedo haber hecho esa otra fundición También, ¿sabes? ¿Vo a hacer otro automata más? Sí Vale, vamos a hacer otro A saco Estoy a calcular las mecánicas Ok Invernadio industrial No me hace falta Uff Esto Mina de carbón a vapor Venga ¿Está bajando la temperatura, ¿verdad? No Estos han llegado, vale Vale Estos han llegado al sitio Este vehículo pertenecía a los miembros De una expedición de Nueva Manchester Es obvio que pesaba demasiado Para circular por esta capa de hielo Usarlo aquí fue un suicidio Torre de observación Hostia, es para moverse más Tenemos un núcleo Suministros enterrados Ah, esta torre de observación Quedan 10 días Yo creo que sí que tienen tiempo Vale, aquí puedo meter a... Bueno, está en construcción Mira, aquí... Ah, tampoco ¿Este por qué se ha quedado quieto? Hay algunos que no están ni trabajando, tío Venga ahí Aserradero Este hay que quitarlo Y ya no recogen nada Vale, fuera Vale, aquí podemos poner otro automata Vale Ahí estamos Creo que tengo un automata por ahí Sin hacer nada Sí Vale, cojonudo Vale, y si quito El puesto médico A la peña Y los pongo aquí Para el pub Pub construido Se ha edificado un pub De acuerdo con la nueva ley La gente está deseando liberar tensiones En este nuevo lugar Para hacer viento Vale Fijaros el descontento Y la esperanza, chaval Increíble El aguardiente estaría bien Sí Vamos a poner aguardiente también Necesito que se investigue Ah, mira Este ha llegado ya Necesito que se investigue Lo de las minas, tío Un túnel corto Que nos lleva al interior De un vasto complejo De cuevas naturales Al parecer se usó Como almacén En algún momento Aunque hay algunos suministros Uff Bueno No está mal Pero hasta aquí no vais a llegar Ni de coña Y aquí tampoco Roca peculiar Tractor de nieve dañado LOL Eso es otro Diez días ¿Los enviamos o qué? Venga, va Espero que lleguen ¿Cuánto es? Un día Sí, les da tiempo Va, les da tiempo Venga, venga Podéis Pero esto aguanta, ¿no? Sí, esto aguanta Vale Automata nuevo Perfecto No sé para qué Pero automata nuevo Sí, porque no sé Dónde lo voy a meter Pues puedo meter Haciendo comida Vale Así los otros Se quedan en casa ¿Quiero que tenga Otro automata? No Vale, perfecto Vale, esto es lo que quería Vale, perfecto Mina de carbón a vapor No, ¿qué dicen? ¿Ni todos núcleos Por cada uno de estos? Fuck Hemos llegado Aquí a otra observación Ok Podemos ver Nueva Manchester Se ve humo saliendo De los edificios Así que Así que aún está habitada Tenemos que llegar a ellos Lo antes posible LOL ¿Qué dices? Nueva Manchester Ir para allá Cagando leches Ah, qué pena Lo del carbón Me ha matado, tío No hay otro núcleo Igual me pasa haciendo Automatas, tío Nueve días Doy 18 horas Eh Han llegado Nueva Manchester Esta ciudad Es mucho más grande Que la nuestra Pero parece mucho Menos avanzada Y más poblada LUL Un general Que aprende Un general Que desprende Un brillo tenue Si alza en medio De una ciudad De chozas Hay mucha gente Aquí Demasiada Parecen enfermos Malnutridos Y la mayoría No tienen un techo Bajo el que cobijarse Nada podrá salvaros De la tormenta Salvo nosotros Nos iremos de Nueva Manchester Por ahora Pero haremos lo que podamos Para enviar ayuda ¿Cómo podemos ayudar? No lo entiendo Vamos a intentarlo Pero lo dudo Dudo que sirva de algo Colina Nevada Venir aquí Coño, la tormenta Ya está muy encima, ¿no? Ayuda a Nueva Manchester Hemos encontrado Nueva Manchester Pero la gente del lugar Carece casi de todo Lo necesario para sobrevivir Podemos intentar ayudarlos Pero solo los automáticos Serán capaces de cargar Suministros hasta Aquí bajo la ventisca Si queremos Servir a la tormenta Necesitamos en primer lugar Materiales de construcción Madera y acero Para construir refugios Y eso no es más que el comienzo Ya que necesitan Muchos más suministros Especialmente comida y carbón Imposible Y es uno de tres Es imposible, tío 600 de acero Y 600 de madera Madera sí que tengo Pero acero ni de coña Es imposible No vamos a poder ayudarlos Va a bajar, ¿eh? La temperatura ahora O sea, que va a tener que Enchufar los calefactores ya Ok El mensajero vive Capitán, hemos conseguido Curar al mensajero Nueva Manchester Se ha recuperado por completo Gracias En Nueva Manchester Habría muerto No disponemos de los medios Para tratar casos tan graves De congelación Parece que su ciudad Está progresivamente Subdesarrollada Entiendo Vale, bajan las temperaturas Hay que encender Dios Esto No, esto no, coño ¿Dónde están los calefactores? Aquí Encender Encender El otro está aquí Que ni lo veo Aquí Y aquí Y se apagó esto ¿Qué pasa? Muy frío Vale Entonces hay que enchufarlo Lo problema es que Fijaros como baja el carbón Tío Lol ¿A que tengo que desmontar un Un robot De estos? Han llegado aquí Un lugar muy reconocible De tierra helada Podemos usarlo como punto de referencia Para futuras exploraciones Aquí más adelante ¿Me ponen las cosas que llevan encima? Madera No Necesitamos un núcleo, tío Acoraza de Manchester Ir aquí Ahí sí hay núcleos Y el otro también va a llegar Vale Mejore potencia Lo hemos mejorado Igual lo que podemos hacer Es tambor de extracción Sí, vamos a hacer tambores de extracción Para el carbón Como está bajando el carbón Pero espérate Que esto acaba de subir No, ahora Vamos a poner nivel de vapor 2, tío Sí Vale, tambor de extracción Ya lo tenemos Vamos a meterlo por aquí Para que esté un poco más caliente ¿Sabes? O por aquí Lo que quiero es ponerlo al revés Algo así, ¿vale? Para que los propios ingenieros Puedan coger el carbón Creo que lo dejaremos así Refamircarme, esto va Eh, puesto médico Hay que darle Esperando Roca peculiar Un lugar muy reconocible De tierra helada Podemos usarlo como punto de referencia Para las futuras exploraciones Joder con las futuras exploraciones En nuestra búsqueda Nos hemos encontrado Nada de valor Pero tal vez desde aquí Podemos llegar a otros puntos Minelada Tractor Vamos al tractor Que ahí parece que haya otro núcleo Rápido Voy a hacerme esto Este también ha llegado aquí Oh, núcleos de vapor Este corazón podría llevar Cientos de personas Debió pertenecer a los ciudadanos De Nueva Manchester Ahora está veredad Y es imposible repararlo Tres núcleos Vale, ya estás volviendo Ya estás volviendo Necesitamos esos núcleos Para mejorar las minas Pero ya Y tenemos que mejorar también Algunas cositas de por aquí Tenemos que hacer casas O eso es lo que me pone aquí Vale De ahí los máximos Que saquen Hostia, es que está bajando mucho, tío Vale, esto es que pasa Esto era un tractor de nieve Bastante grande Suponemos que su motor de vapor Explotó y así terminó Como un montón de chatarra Hemos encontrado varios sacos Entre los restos Nos esperamos de dar uso A su congelado contenido Metal solo Mina helada ¿Cuántos días? Quedan ocho días Vale, ir hacia allí Estamos muy justos Con el carbón, eh Pero va a subir la temperatura Podré quitar algo Vale Y empezar a subir otra vez Espero Ok, baja a 50 Uf, mucho calor Le puedo quitar esto ¿Y qué pasa? Se queda frío Perfecto Mira, bajo esto Bajo esto Y bajo esto Esto también podría bajarlo Y él le va por uno A ver Sí Vale, se mantiene Y sigue subiendo Vamos a dejarlo así Vale, de comida vamos Sobraísimos, vamos Pero tal cual, eh Eh, tienen frío ¿Por qué? Pues están las calderas Me cago en la leche En serio Eh, hay otra por aquí Aquí Apagamos esta también Y esta también Vale, están subiendo Vale Y lo que yo quería hacer Ahora son las casas Justo las cinco casas La expedición número uno Ha llegado a salvo la ciudad Con cuatro núcleos Vale Perfecto Ya estamos haciendo el Las minas de De vapor a carbón Las dos, eh Tal cual Ahí A saco Y estos Están aquí Esta mina Corre el riesgo De terminar enterrada Por una luz La abandonaron Hace mucho tiempo Al jugar por el equipamiento Diría que los primeros prospectores Que exploraron el área Construyeron esta mina Antes del gran invierno El desorden en general Dentro del edificio Indica que las instalaciones Fueron abandonadas Apresuradamente A causa de un terremoto Dejaron atrás Muchos recursos valiosos Vale, pues ya Vale, pues volver Volver ya Pues total No quedaba mucho, tío Y señor Vale Necesitamos hacer LOL Otro depósito de recursos Lo voy a poner aquí Que es para Hostia, necesito hacer dos Pues nada Otro aquí mismo Total Fijaros en la madera Y el acero, tío Eh, nos hemos quedado Sin LOL Sin madera Vale Pues esto lo quitamos Y ponemos Construiremos otra Por aquí abajo Aserradero Mira que me mola Eh, no estamos Investigando nada No, así Vamos a investigar Las casas LOL Vamos a hacer esto Maquinaria diferencial Ahí estamos Ok, investigamos esto Lo hacemos Pam Esto lo hacemos De acero Y el otro Tiene que ser de madera Venga, venga, venga Venga, venga Este de madera Alguien congelándose Bajo el tío Tío expresivo Vale, pues voy a dejar Este capítulo por aquí Creo que vamos bastante bien El problema va a ser el carbón Aunque está empezando a subir a saco Tenemos de todo De comida tenemos un huevo Lo de Nueva Manchester No sé si lo voy a poder hacer Sí que es verdad Que me falta poquito Para poder enviarles un robot Y ayudarles con la madera Y eso Pero de comida y tal Vamos fatal Y quedan seis días O sea, es imposible Y son tres misiones O sea, no creo que pueda Y tengo Un automata sin trabajar Ah, claro Es el de la madera Vale, y nada Seguramente el siguiente Ya será el final Si consigo pasármelo De este nivel Del segundo Porque quedan seis días Para la tormenta final Ha sido bastante rápido La verdad Así que nada Dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si os haya gustado el like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo